Que me importa si tienes amores Que me quieras no es obligación Estoy pronto a sufrir los rigores Que me brinda tu negra traición Lo sabrás porque yo te lo digo Que yo quiero y también se olvidar No lamentes ese amor ya perdido En mis noches yo supe soñar ¿Para qué? ¿Para qué? Todo fue un carnaval, carnaval de la vida Que deja una herida con un fiel puñal Yo no vi el antifaz que cubría tu rostro Cuando me entregué Y si hoy me lamento y me entrego a la pena ¿Para qué? Para qué pienso en ti Olvidar y olvidar Es la gran solución Que me importa Si tienes amores Si no hay celos Ni rejones En el corazón Y si no hay celos Y si no hay celos Olvidar y olvidar, es la gran solución, que me importa, si tienes amores, si no hay celos ni reventores, en el corazón.